Que sorpresas da la vida, encontrarte en plena calle, Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Me encontraba un poco flaco, fue mirarte y derrumbarme, Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz mi bien sin engañar, Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz mi bien sin engañar, Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Fue un encuentro tan pequeño, Que no pude sincerarme, Y decirte te he extrañado, Como nunca imaginé. Desde entonces como espuma, Es un miedo a quedar solo, Porque no he encontrado a alguien, Que me llene igual que tú. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz mi bien sin engañar, Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado, Madurando este querer, No debimos separarnos con error. Ahora lo sé. Ahora lo sé. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz mi bien sin engañar, Porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va?